así se pierden las ligas así así se pierden las ligas teníamos una ventaja considerable sobre el Real Madrid y ahora Madrid con un partido menos están ahí les hemos dado vida, les hemos dado alas en los últimos partidos tres últimos partidos en liga no es normal, dos derrotas, un empate pésimo balance y hoy derrota muy dura 1-2 contra las palmas lo primero una promoción un sorteo para vosotros gratis, dos play 5 dos, sorteo internacional para cualquier país y es muy sencillo tenéis que descargaros FIBERS que es completamente gratis en el enlace que os voy a dejar abajo en la descripción descargáis FIBERS seguid la cuenta oficial de FIBERS esa publicación que os enviará y tenéis simplemente que comentar lo que sea si ponéis Manquer solamente un comentario de Manquer ya está ya entraréis de manera gratis y oficial en el sorteo de dos play 5 me parece un ofertón espectacular así que ya sabéis abajo descargáis FIBERS seguid la cuenta de FIBERS y comentáis en la publicación Manquer y ya está entráis en un sorteo de dos play 5 sorteo internacional vamos con lo que ha sido la derrota del Barça derrota dura vamos a hablar de polémica porque sí que considero que ha habido polémica pero a mí lo que más me preocupa es la imagen del equipo es la imagen del equipo creo que está claro que en los últimos partidos hemos pegado un bajón sí lo hemos pegado físicamente imprecisiones en defensa en ataque tengo ganas de escuchar ahora a Hansi Flick luego haré un vídeo sobre las palabras de Flick porque quiero ver qué es lo que dice muchos jugadores hoy otra vez no han estado a el nivel Kunde lo siento mucho pero hoy no ha jugado bien Fermín lleva 3-4 partidos que tampoco está bien en defensa otra vez hemos cometido unas imprecisiones que no se pueden cometer los dos goles son errores un gol que lleva literalmente solo Sandro Sondo y remata solo y Jackie Peña tampoco está muy fino el segundo gol un poco más lo mismo error de Héctor Ford que pierde la marca que no se entera del desmarque y gol de Las Palmas también Jackie Peña que la gente lo está culpando mucho por lo general el Barça tampoco ha atacado bien no hemos tenido ocasiones que digas no en el segundo tiempo un poco más pero la actitud del equipo el ritmo no es el mismo que al principio de la temporada no tienen nada que ver no tienen nada 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 que ver al principio de la temporada estábamos viendo a un Barça con muchas más ganas a un Barça con más ritmo más vertical más ofensivo no estamos viendo esto estamos viendo un Barça que hoy ha jugado mal que hoy otra vez ha jugado mal al igual que contra el Celta y contra la Real Sociedad hemos jugado mal que estamos tirando la liga con la ventaja que teníamos con lo que nos había costado ganando en el Bernabéu teníamos una ventaja considerable sobre el Real Madrid y lo estamos tirando todo lo hemos tirado ya porque mañana el Madrid va a ganar contra el Getafe en el Bernabéu va a ganar y tienen un partido menos y van a estar a un punto no se pueden tirar las ligas hoy en casa contra las palmas hay que ganar ojo las palmas ha jugado bien ha hecho un partido serio han estado atrás bien plantados han atacado bien y han hecho lo que tenían que hacer pero hoy el partido del Barça no es bueno no lo es jugadores que repito hoy no han estado al nivel y hay que decirlo los cambios tampoco hicieron un efecto increíble salió la miña mal en el segundo tiempo tampoco al final el chaval no está al 100% y es como que dependemos muchísimo de él Rafinha ha marcado un auténtico golazo el 1-1 en esos minutos el Barça parecía que reaccionaba luego hubo acciones muy polémicas por ejemplo Sandro la acción que hace contra Alejandro Valde que tuvo que ser sustituido es una acción fea antideportiva no vio ni tarjeta luego un pedalti a Pau Kubarsí que para mí es penalti con el 1-2 para mí es penalti de hecho es que hasta le sangra el tobillo a Pau Kubarsí porque le pisa le pisa en esa acción es penalti claro lo que no entiendo es como no se revisa y si se revisa como no lo pitan o como mínimo mínimo no le llaman para que lo vea es penalti es penalti a Pau Kubarsí sin duda es penalti pero hoy no se pierde por esto y también hay que decirlo hoy no se pierde por esto hoy se pierde porque hemos hecho un partido muy parecido muy similar al de la Real Sociedad y al de el Celta de Vigo muy parecido el Barça no está bien algo pasa Flick va a tener que dar con la clave ya os digo los cambios tampoco han hecho un efecto increíble salió Ferran tampoco es que hiciese nada Frenkie de Jong un poco más de lo mismo todos más o menos han estado a un nivel en mi opinión muy bajo quizás Pedri el mejor del centro del campo Lewandowski hoy fatal fatal en controles fatal en desmarques en remates mal lentos pero todos han tenido también acciones muy buenas nada Rafinha el único con un disparo de falta un larguero antes de el descanso un larguero y Rafinha seguramente el jugador más preciso en disparos en general peligro y en todo en fin la verdad decepcionado por supuesto sigo diciendo lo mismo máximo apoyo a Hans y Flick máximo apoyo a este equipo porque han demostrado que pueden jugar bien que pueden hacerlo mucho mejor que nos estamos llenando todos de ilusión de alegría con este equipo y creo que es momento de apoyar más que nunca y por supuesto de no bajarse del barco porque considero que Flick está haciendo un trabajazo pero es verdad que al equipo algo le pasa que hemos dado un bajón muy alto que hay jugadores que han dado yo creo que un bajón físico también considerable y quizás actitudes que Flick tiene que pegar cuatro voces Flick tiene que pegar cuatro voces porque así no vamos a ganar la liga con la ventaja que teníamos es una pena y ahora viene un calendario complicadete tiene un complicado muy 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 difícil viene el Mallorca en casa del Mallorca el Betis en casa del Betis el Borussia Dortmund en casa del Borussia luego tenemos en casa el Eganés y luego contra el Atlético Madrid es un calendario que viene ahora en diciembre muy jodido muy jodido y hoy era en casa contra las Palmas que sí que han jugado bien pero hoy hay que ganar hoy hay que ganar y ya el inicio del partido y demás fue lento veías que el equipo no tenía idea ninguna la primera parte y la segunda el Barça no lo ha hecho bien ha tenido ahí unos minutos tras el 0-1 no sé que parece que el Barça reaccionó bien empatamos pronto ahí parecía que el Barça podía ponerse por delante parecía que el Barça que el estadio empujaba parecía otra cosa un poco más de ritmo al menos pero enseguida nos marcan el 1-2 con otra imprecisión en defensa que no es normal donde no están atentos y luego sí el Barça lo intentó con algún centro algún disparo pero poca cosa sí el penalti de Pau que para mí es penalti pero hoy la verdad no hemos merecido ganar y hay que decirlo porque es la verdad no hemos merecido ganar y la gente porque estoy yendo está bastante caliente y es normal pero sobre todo por la sensación del equipo de el bajón que hemos dado en las últimas jornadas estábamos muy bien muy bien y de repente damos este bajón y de repente damos un bajón que no es normal y de repente le damos alas al Real Madrid le damos alas al Real Madrid y sí para mí el penalti de Cupar 6 es clarísimo es muy claro pero no hemos perdido por eso porque al principio de la temporada cuando jugábamos muy bien y metíamos 3-4 goles y lo hacíamos de maravilla también había de estas jugadas también había estas pues estas jugadas que podían ser robo sí pero qué pasa como jugábamos bien y metíamos 3-4 goles no se quejaba nadie pero claro que es penalti pero hay que hacer autocrítica de qué nos está pasando mirad los tres últimos partidos estamos tirando la liga así se tiran las ligas así se pierden jugando como hoy jugando como contra el Celta o como la Real Sociedad hoy en casa era día de ganar y de hacerlo bien así que en fin quiero saber un poco vuestra opinión quiero saber cómo lo veis qué os parecen las jugadas qué os parecen los posibles penaltis también hay otro de Apavizor me parece que es que lo agarran en el área que también se podría pitar pero en fin chicos quiero escuchar a Flick a ver qué dice desde luego es momento de mejorar es momento de reflexionar y es momento de decir vamos que perdemos la liga joder un Madrid que está mal un Madrid que está en crisis y los tenemos ahí pegados con la ventaja que teníamos no me jodas no me jodas hay que jugar bien hay que poner ganas otra vez verticalidad juego directo vamos hombre vamos joder qué bajón qué bajón 1-2 contra las palmas en casa no me jodas en fin chicos quiero saber vuestra opinión yo estoy de bajón estoy enfadado decepcionado por supuesto apoyando al máximo al equipo pero a mí hoy me ha parecido un partido muy malo me ha parecido hoy lo digo verdad muy similar a el del año pasado así de claro en fin os leo like a este vídeo suscribiros recordad participar en el sorteo y nos vemos en el siguiente vídeo que será en un rato con Hans y Flick venga un saludo